¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche Golden Boy Promotions con Don Chargin y Jorge Marron's Productions y Tecate Cerveza con Caracter presentan Solo Boxeo Tecate. A very good evening ladies and gentlemen and welcome to the Four Point Sheraton here in beautiful San Diego, California where tonight Golden Boy Promotions in association with Don Chargin and Jorge Marron's Productions. As well as Tecate Cerveza con Caracter proudly present to you Solo Boxeo Tecate. Y ahora aficionados, este es La Pelea Estelar de la Noche. Ocho rounds en el peso super ligero. And here we go ladies and gentlemen this is the main event of the evening. Eight rounds scheduled in the Super Lightweight Division. Los Tres Hueses, the three judges scoring at ringside. Johnny Davis, Lieutenant Colonel Retired Marine Corps Fritz Warner and Gwen Adair. When the bell rings the referee in charge of the action referee, Pat Russell. And now ladies and gentlemen the judges are ready and the fighters are ready. San Diego, California make some noise, are you ready? Presentado primero en la esquina azul con los pantalones blanco y azul y un peso de 137 libras. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing tonight white trunks trimmed in blue. He weighed an officially 137 pounds. Su record profesional excelente con 27 victorias, 23 ganadas por no count, 12 derrotas y 3 empates. He brings an outstanding professional record, 27 victories including 23 wins coming by way of knockout, 12 defeats and 3 bouts even. De Los Mochis Sinaloa Mexico presentando Ivan El Relámpago Valle. Y su oponente en la esquina roja con los pantalones rojos y un peso de 137 libras. His opponent across the ring fighting out of the red corner, wears red trunks in weight and officially 137 pounds. Su record invicto, 10 y 9 victorias, un empate, 9 ganadas por no count, he is perfect in the ring. 19 victories with no defeats, 1 bout even, 9 wins coming by way of knockout from San Diego, California. nacido de Cebu, Mandave, Philippines. Clasificado numero 12 mundial OMB. Rated number 12 by the WBO. Presentando el Campeón Juvenil Ligeronavo. Here is the NABO Youth Lightweight Champion. El Invicto Mercito. No, Mercigesta. Eight rounds. Okay, this is a little high right here. There's the line right there. There's the line right there. Eight rounds. Touch them up. Good luck. Buena suerte. Marcos Baal. Vamos nosotros a quien es quien de estos dos peleadores. El Relámpago, Iván Valles, 8 años mayor. Ambos detuvieron la bascula en 137 libras. 2 pulgadas de ventaja en estatura para el Relámpago y el Mochitense. Con 6 pulgadas de ventaja en el alcance. Arranca el combate estelar de esta noche. Va a ser importante para el mexicano de los Mochis, Sinaloa, México, que le de esa importancia a la ventaja de 6 pulgadas que tiene. Tratar de utilizar mucho su jab, tratar de mantener alejado a Mercito Gesta, que tiene una izquierda que tiene una pegada de mula realmente. Y también trae el protector bastante alto, los pantaloncillos bajitos. Sí. Así es que una situación que le puede favorecer a Mercito Gesta para precisamente trabajar con la estatura y el alcance. Hizo sparring con el primer clasificado ligero del Consejo Mundial de Boxeo Antonio de Marco. Mercito Gesta, entonces, para nada se siente extraño ante un peleador más alto y con más alcance. Bien, Iván Valle ahí. Mercito Gesta tiene que acontar la distancia. Lo está haciendo muy bien en este primer asalto. Tratando de zarandearle las neuronas al Relámpago, que hasta el momento no ha podido tronar. Y están problemas el mexicano. Inteligentemente, Iván Valle tiene que amarrar. Y el entrenador de Mercito Gesta, Ben Semparra, dijo, la última pelea que tuvimos aquí en solo boxeo en contra de Genaro Trasancos, quisimos trabajar rounds. Y ya para el sexto empezó a ganar confianza Trasancos y tuvimos que salir en busca del knockout. Hoy, dice que no le importa los rounds que trabaje. Lo que quiere es que realice su pelea y salga con la victoria. Sí, porque tiene muchísima más experiencia. Iván Valle, 42 peleas como profesional a solamente 20 que tiene Mercito Gesta. Y la otra cosa que no quieren que Valle gane confianza porque 23 de sus 27 triunfos han llegado por la vía rápida. Lo que significa es que pega duro este peleador de Sinaloa. Ahí buscando bien la boca del estómago con la mano izquierda, Mercito Gesta. Un golpe ahí sobre la raya, pero mencionamos que el protector está alto de Mercito Gesta. Lo deja pasar el referee Pat Russell. Con el último gancho con la mano derecha que conectó Mercito Gesta. Creo que le hizo una pequeña cortada en el pómulo. ¡Oh! Qué mano izquierda, qué mano derecha por parte de Mercito Gesta. Lo puso ver a estrellas al relámpago Valle. Y aunque dice que puede continuar, no está en buenas condiciones. El relámpago Valle tendrá que mantenerse de pie durante 35 segundos. Muy largos porque Mercito Gesta viene con la intención de acabar esta pelea aquí mismito. Qué fuerza con este Filipino. Vuelve a mandar a la lona por la acumulación de golpes al relámpago Valle. Toma su tiempo en esta ocasión Valle. Las piernas todavía no le responden bien. Dice que puede continuar. Dice que le va a dar una oportunidad más a Iván Valle. Que tendría que amarrar o correr durante lo que queda de este asalto para que no se acabe aquí la pelea. Sí, le quedan 10 segundos, 9 segundos para Iván Valle para ver si se mantiene de pie. Se va a poder mantener con un milagro. Lo tienen que agarrar prácticamente para sentarlo ahí en la esquina azul. A Iván Valle muy lastimado está. Este es un round 10-7 a favor de Gesta. Escuchemos al señor Montiel. No te sientes. No te sientes. No te sientes. No te sientes. Un momento. Pongan ahí, pongan ahí. No corte. No corte, no corte. Aquí vamos a ver nuevamente el primer golpe Un volado de derecha, el toque El guante de Iván Valle toca la lona Y después la segunda caída, la acumulación de golpes Y esa izquierda es la que casi lo pone en la lona Después es la derecha sobre el mentón Hay que recordar que Pat Russell pidió tiempo Para que el doctor David Caricillo lo viniera a checar a Iván Valle Ahí está la votación, 86% por supuesto Un boxeador con mucho más carácter hasta el momento, el B1 Mercito Gesta tiene toda esta cartelera para marcar al 5-5-3-3-3 Y pues dar su opinión, quién tiene más carácter Dos caídas de Iván Valle en el primer asalto, un round 10-7 Pero aquí la pregunta es si va a quedar expuesto a esa derecha Vez tras vez de Mercito Gesta En dos ocasiones la derecha se incrustó la humanidad en el rostro de Iván Valle En problemas el mexicano parece realmente una turbia, un tornado La esquina de Iván Valle está tirando la toalla Se sube el agente de la comisión de California Muy bien por parte de Manuel Montiel y Raúl Valdés Velando por la humanidad, por el bienestar de Iván Valle Y creo que tomaron la decisión correcta Si no lo hubieran dejado salir para este segundo asalto También no se le hubiera culpado Pero hicieron lo necesario para velar por la salud de Iván Valle Que simplemente no tenía nada en esta ocasión Desde que sintió la pegada de esa mano derecha de Mercito Gesta Lo lastimó y nunca se recuperó Y la cosa es de que Iván Valle se estaba cuidando de la mano izquierda Él no tenía tantas preocupaciones por la mano derecha de Mercito Gesta Y fue la mano derecha que prácticamente fue la que la acabose del mexicano Sí, eso demuestra lo que ha mejorado Mercito Gesta En su joven carrera profesional Cada vez que sube al cuadrilátero Este carismático peleador que ya tiene el apoyo de todos los filipinos aquí en San Diego Va a crecer mucho porque tiene habilidad Tiene técnica, tiene rapidez Excelente movimiento y ni se diga pegada arriba del ring Vamos a ver aquí el knockdown La mano derecha, vean la mano derecha En dos ocasiones se le incrustó justo en el mentón Tremendo sacamocos que le estaba dando Mercito Gesta al relámpago Valle Y ahí es donde la esquina ya le señalaba al referee Pat Russell Que se acababa la contienda El referee no entendió bien hasta que finalmente Dijo, bueno, no quieres que continúe Fue lo correcto Victoria por knockout técnico para Mercito Gesta Pero qué manera de golpear de Mercito Gesta realmente Y no solamente está teniendo el apoyo de los filipinos Un boxeador de esta categoría Un boxeador con esta calidad Se gana el respeto y la admiración De todas las nacionalidades, Bernie Sí, es universal El apoyo a un boxeador con la habilidad que tiene Mercito Gesta Va más allá de las fronteras Simplemente se respeta Y qué corazón demostró en esta ocasión Iván Valle Vamos ahora sí con Joe Martínez Para conocer el tiempo oficial Para el ganador por knockout técnico The end comes 26 seconds Round number two After the blue corner advises referee Pat Russell To call a halt To the bout For your winner by TKO victory Se mantiene invicto And still undefeated De San Diego, California Mercito No mercy Y Gesta Y verdad que no dio piedad No tuvo piedad en lo mínimo Mercito Gesta Haciendo honor a su apodo De verdad que sí Tercer knockout consecutivo En este 2010 para Mercito Gesta En junio derrotó a Oscar Mesa Ya en Tampa Después ha generado otras zancos En Tucson, Arizona Y ahora Ahí van el relámpago Valle Realmente impresionante La calidad del filipino Que como te digo Se sigue ganando Mayores fanáticos En todo el mundo Bueno y hablando de peleadores Invictos Y que ganan fanáticos Al regresar Michael Franco El imbatible peleador De Riverside, California Estará enfrentando Al terror de mucho Adolfo Landeros En el combate Semiestelar En solo boxeo Tecate Desde San Diego, California No se vaya Presentando primero La esquina azul Con los pantalones Blanco y azul Y un peso de 137 libras Introducing to you first Fighting out of the blue corner Wearing tonight White trunks trimmed in blue He weighed in officially 137 pounds Su record profesional Excelente Con 27 victorias 23 ganadas por knockout 12 derrotas Y 13 empates He brings an outstanding Professional record 27 victories Including 23 wins Coming by way of knockout 12 defeats And 3 bouts even De los Mochis Sinaloa, México Presentando Ivan El Relámpago Valle Y su oponente En la esquina roja Con los pantalones rojos Y un peso de 137 libras His opponent Across the ring Fighting out of the red corner Wears red trunks And weighed in officially 137 pounds Su record Invicto Diez y nueve victorias Un empate Nueve ganadas Por knockout He is perfect In the ring 19 victories With no defeats One bout even Nine wins Coming by way of knockout From San Diego California Nacido de Cebu Mandave Philippines Clasificado Número 12 Mundial OMB Rated number 12 By the WBO Presentando El Campeón Juvenil Ligeronavo Here is The NABO Youth Lightweight Champion El Invicto Mercito No mercy Esta 8 rounds Ok This is a little high Right here There's the line Right there There's the line Right there 8 rounds Touch them up Good luck Buena suerte Marcos Tratar de mantener Alejado A Mercito Gesta Que tiene una Izquierda Que tiene una Pegada de mula Realmente Y también Trae los El protector Bastante alto Los pantaloncillos Bajitos Si Así es que Una situación Que le puede Favorecer a Mercito Gesta Para Precisamente Trabajar con La estatura Y el alcance Hizo Sparring Con el primer Clasificado Ligero Del consejo Mundial De boxeo Antonio De Marco Mercito Gesta Entonces Para nada Se siente Pues Extraño Ante un Peleador Más alto Y con Más alcance Bien Iván Valle Ahí Mercito Gesta Tiene que Acortar La distancia Lo está Haciendo Muy bien En este Primer Asalto Tratando De Zarandear Las neuronas Al relámpago Que hasta el Momento No ha podido Tronar Y están Problemas El mexicano Inteligentemente Iván Valle Tiene que Amarrar Y El Entrenador De Mercito Gesta Vence Parra Dijo La última Pelea Tuvimos En solo Bocción En contra De Genaro Tras Sancos Quisimos Trabajar Rounds Y ya Para el Sexto Empezó A ganar Confianza Tras Sancos Y tuvimos Que salir En busca Del Knockout Hoy Dice Que no No importa Los rounds Que trabaje Lo que Quiere Es que Realice Su Pelea Y salga Con la Victoria Sí Porque Tiene Muchísima Más Experiencia Iván Valle 42 Peleas Como Profesional A solamente 20 Que tiene Mercito Gesta Y la otra Cosa Que no quieren Que Valle Gane Confianza Porque 23 De sus 27 Triunfos Han llegado Por la Vía Rápida Lo que Significa Es que Pega Duro Este Peleador De Finaloa Ahí Buscando Bien La boca Del Estómago Con la Mano Izquierda Mercito Gesta Mencionamos Que el protector Está alto De Mercito Gesta Lo deja Pasar El Referee Pat Russell Con el Último Gancho Con la Mano Derecha Que Conectó Mercito Gesta Creo Que le Hice Una Pequeña Cortada En El Pómulo Oh Que Mano Izquierda Que Mano Derecha Por parte De Mercito Gesta Lo Puso Ver A Estrellas Al Relámpago Valle Y Aunque Dice Que Puede Continuar No Está En Buenas Condiciones El Relámpago Valle Tendrá Que Mantenerse De Pie Durante 35 Segundos Muy Largos Porque Mercito Gesta Viene Con la Intención De Acabar Esta Pelea Aquí Mismito Que Fuerza Con Este Filippino Vuelve A mandar A La Lona Por La Cumulación De Golpes Al Relámpago Valle Toma Su Tiempo En Esta Ocasión Valle Las Piernas Todavía No Responden Bien Dice Que Puede Continuar Dice Que Le va A dar Una Oportunidad Más A Iván Valle Que Tendría Que Amarrar O Correr Durante Lo Que Queda De Este Asalto Para Que No Se Acabe Aquí La Pelea Le Quedan 10 Segundos 9 Segundos Para Iván Valle Para Ver Si se Mantiene De pie Se Va A Poder Mantener Como Un Milagro Lo Tienen Que Agarrar Prácticamente Para Sentarlo Allí En La Esquina Azul A Iván Valle Muy Lastimado Esta Esta Es Un Round 10 7 A Favor De Esta Escuchemos Al Señor Montiel No Te sientes No No Aquí Vamos A Ver Nuevamente El Primer Golpe Un Volado De Derecha El Toque El Guante De Iván Valle Toca La Lona Y Después La Segunda Caída La Acumulación De Golpes Y Esa Izquierda Esa es la que casi lo pone en la lona Después es la derecha Sobre El Mentor Hay que recordar que Pat Russell Pidió Tiempo Para que el doctor David Caricillo lo viniera a checar a Iván Valle Ahí está la votación 86% Por supuesto Boxeador con mucho más carácter hasta el momento El B1 Mercito Tiene todo Esta cartelera Para marcar al 55333 Y Pues dar su opinión Quien tiene más carácter Dos caídas de Iván Valle En el primer asalto Un round 17 Pero aquí la pregunta es si va a quedar expuesto A esa derecha Vez tras vez de Mercito Gesta En dos ocasiones la derecha se incrustó en la humanidad En el rostro de Iván Valle En problemas el mexicano parece realmente una turbia Un tornado La esquina La esquina de Iván Valle Está tirando la toalla Se sube el agente de la comisión De California Muy bien por parte de Manuel Montiel y Raúl Valdés Velando por la humanidad Por el bienestar de Iván Valle Y creo que tomaron la decisión correcta Si no lo hubieran dejado salir para este segundo asalto También no se lo hubiera culpado Pero hicieron lo necesario para velar por la salud de Iván Valle Que simplemente no tenía nada en esta ocasión Desde que sintió la pegada De esa mano derecha de Mercito Gesta Lo lastimó Y nunca se recuperó Y la cosa es de que Iván Valle Se estaba cuidando de la mano izquierda Él no tenía tantas preocupaciones Por la mano derecha de Mercito Gesta Y fue la mano derecha Que prácticamente fue la que La cabose Del mexicano Sí, eso demuestra lo que ha mejorado Mercito Gesta En su joven carrera profesional Cada vez que sube al cuadrilátero Este carismático peleador Que ya tiene el apoyo de todos los filipinos Aquí en San Diego Va a crecer mucho Porque tiene habilidad Tiene técnica Tiene rapidez Excelente movimiento Y ni se diga pegada arriba del ring Vamos a ver aquí El knockdown La mano derecha Vean la mano derecha En dos ocasiones se le incrustó Justo en el mentón Tremendos sacamocos Que le estaba dando Mercito Gesta Al relámpago Valle Y ahí es donde la esquina Ya le señalaba al referee Pat Russell Que se acababa la contienda El referee no entendió bien Hasta que finalmente Dijo bueno, no quieres que continúe Fue lo correcto Victoria por knockout técnico Para Mercito Gesta Pero que manera de golpear De Mercito Gesta realmente Y no solamente está teniendo El apoyo de los filipinos Un boxeador de esta categoría Un boxeador con esta calidad Se gana el resultado Ahí está una hermosa toma De la Bahía de San Diego, California Catalogada como una de las mejores ciudades Para vivir en todos los Estados Unidos Esta noche van a ser Los testigos de este gran combate De Mercito, no Mercito Gesta En contra de Iván El relámpago Valle Ahí está Gesta Mercito Moya Gesta Es un zurdo de Cebu, Filipinas Enfrentando al mexicano El relámpago Iván Valle Un combate sumamente interesante Por la ventaja de alcance Y estatura 6 pulgadas De ventaja en el alcance 2 en estatura para Valle Pero no cabe duda Que Mercito Gesta Ahorita está entrando En su mejor momento Como profesional Y viene para cosas grandes Vamos entonces directamente A la presentación De los pugilistas Con Joe Martínez A very good evening ladies and gentlemen And welcome to the Four Point Sheraton Here in beautiful San Diego, California Where tonight Golden Boy Promotions In association with Don Chargan And Jorge Marrón's Productions As well as Tecate Cerveza con Caracter Proudly present to you Solo Boxeo Tecate Y ahora aficionados Este es La Pelea Estelar de la Noche Ocho rounds en el peso super ligero And here we go Ladies and gentlemen This is The main event Of the evening Eight rounds Scheduled In the super lightweight division Los Tres Hueses The three judges Scoring at ringside Johnny Davis Lieutenant Colonel Retired Marine Corps Fritz Warner And Gwynadier When the bell rings The referee in charge Of the action Referee Pat Russell And now ladies and gentlemen The judges are ready And the fighters are ready San Diego, California Make some noise Are you ready?